Santander es un departamento que se caracteriza por su trabajo en equipo, responsabilidad, respeto y generosidad de su gente. En nuestra casa, nuestros papás y nuestros abuelos nos han inculcado lo importante que es cuidar el medio ambiente, sobre todo la importancia que es cuidar, amar y preservar el agua. Sus paisajes y su inigualable aroma hacen de un ambiente apetecido por el turista. Las hormigas culonas, el cabro, la pipitoria, la chicha y el guarapo son comidas típicas de nuestra región. La unión de su gente ha permitido que el acceso a la educación se haya dado en nuestras veredas. Gracias a esto, hemos podido aprender y estudiar para podernos llenar de conocimientos y cultura de nuestro bonito barichara, el más lindo de Colombia. Sus calles empedradas, sus sitios turísticos como por ejemplo el Mirador, el Salto del Mico y la Casa de la Queleo Parra, entre muchas otras, son atractivos turísticos del municipio. Y en sus veredas, la agricultura como por ejemplo el café, los cítricos, el frijol y el maíz, hacen de nuestro pueblo una imagen de progreso. Bienvenidos a Barichara Santander. Barichara Santander Barichara Santander